Graficar 4 enteros y 5 sextos. Entonces, como dice 4 por acá, necesitamos 4 gráficos que tengan 6 partes iguales. Los gráficos deben ser iguales, ¿de acuerdo? Así que a ver, por acá hay uno. Necesitamos, primero necesitamos 4, porque decía 4 en la parte entera, pero siempre uno adicional, ya está. Entonces, como dice 4 en la parte entera, tenemos que pintar 4 gráficos completamente, con cualquier color, ¿de acuerdo? A ver, puede ser anaranjado, verde, etc. En este caso, los pintaré con color verde, así que aparece acá. Ahora, en la parte de arriba, como dice 5, tenemos que pintar solo 5 de estas partes. Así es en las fracciones, no se pinta todo, solo lo que diga arriba, 5, ya está. Tenemos entonces acá 4 enteros y 5 sextos.